¿Por qué no tocarlos después de ayer la República Dominicana darse cuenta de ya la falta sosegada que tiene el gobierno de la República Dominicana de no continuar o solicitar al Congreso Nacional una extensión de este estado de emergencia por el cual la República Dominicana ha padecido ciertamente y también se ha vislumbrado durante los últimos tres meses y medio señores a partir del domingo todo el mundo para la calle dice el gobierno con esa negativa a continuar con este estado de emergencia señor y es que ciertamente habían sido ya varias las ocasiones en que el poder ejecutivo de la República Dominicana a través de su consultor jurídico Flavio Darío Espinal habría solicitado al Congreso Cámara de Diputados y los senadores que se extendiera el estado de emergencia de la República Dominicana por la situación del COVID-19 esta pandemia que ha afectado duramente el país donde ya señores casi 30 mil personas han sido afectadas y 712 son los muertos y contando porque tan solo un día 14 personas fallecieron y eso hay que prestarle suma atención lo que uno puede escuchar en las calles en las labores periodísticas es que la gente tiene diversas opiniones por ejemplo tú consultas a un ciudadano y el ciudadano te dice ahora es que peor se va a poner la cosa con este tema de que todo el mundo va a andar en la calle todas las empresas van a abrir van a reincorporar a algunos empleados y así mismo se agravarían entienden ellos las condiciones del COVID-19 más contagiados más personas en la calle en la discoteca barres restaurante y hasta la cabaña que será la que van a abrir a partir del domingo sobre todo porque ya no habría el toque de queda que es el que dura hasta este sábado y precisamente ya sería a partir del domingo también cuando empiece todo el trabajo ahí hasta deshoras de parte de las empresas y de la gente porque evidentemente en República Dominicana hasta fuera de su casa le gusta estar la gente sentada en una sillita ahí esperando a que caiga la noche cosa que hasta el momento era restringida desde hace varios meses debido a la pandemia del COVID-19 sin embargo el estado de emergencia va a continuar hasta el día 30 de junio y hasta que se venza todo ese periodo se mantienen algunos restringidos como también el uso de las condiciones como también el uso de mascarilla que estaba ya recomendando el ministerio de salud pública y yo hago la salvedad porque al principio se estaba realizando diversas acusaciones de parte de los partidos de oposición sobre todo porque entendían que el tema del estado de emergencia era usado para fines políticos y como yo comentaba el día de ayer todo resulta que es así porque ahora que el presidente de la república Danilo Medina quien es también un un alto miembro del partido de un alto miembro del partido de la liberación dominicana va para la calle a apoyar a su candidato Gonzalo Castillo ahora ya no hay estado de emergencia ahora ya se puede salir a deshoras entonces resulta para mí y para muchos dominicanos altamente sospechoso que en estas circunstancias quiera volver otra vez a la calle el presidente de la república y que por coincidencia tampoco se quiera solicitar un estado de emergencia que lo necesita la nación dominicana señores la nación dominicana necesita de esas reglas aunque muchos no la quieran porque es la única forma de preservar la salud de los ciudadanos tú dirá ya todo el mundo anda en la calle pero no es lo mismo tú andar en la calle hasta las 6 7 de la noche cuando tú estás de madrugada en la calle hay mayor contacto las personas topan unas superficies hay mayor posibilidad de que se expande y que se extienda y se propague el COVID-19 y eso es lo que no queremos en la república dominicana porque a raíz de eso también habrá más personas contagiadas y más personas afectadas sobre este tema de que no se solicitaría probablemente esta extensión del estado de emergencia o estado de excepción suponemos que va a hablar el presidente de la república Danilo Medina quien ha convocado a todos los medios y también ha dicho que hablaría hablaría esta noche a través de el canal oficial canal 4 que hablaría la nación dominicana tenemos que entender que se referiría a lo que tiene que ver con esta no extensión del estado de emergencia y que ahí expondría las motivaciones que ciertamente tiene el gobierno para ya no hacer una nueva solicitud y muchos como Emilio López quien dentro de poco también estará con nosotros decía ayer ah no que ya no se va a solicitar más estado de emergencia al Congreso Nacional porque la oposición no quiere y temen que los rechacen una cosa es que ustedes como gobierno teman que se rechace el estado de emergencia y otro que por incompetencia ustedes no lo soliciten porque ustedes como gobierno deben hacer todo lo posible por preservar la salud aunque otros sectores no quieran preservarla en ese sentido ahora lo que restaría sería tratar o ubicar la posibilidad de mantener vía otras formas legales algún tipo de restricciones quizás para algunos lugares que son los que conglomeran mayor cantidad de personas díganse los casinos algunos drinks no quiero generalizar o bares o restaurantes que son los espacios cerrados que conglomeran mayor cantidad de personas y posiblemente el gobierno establece algún tipo de medidas mediante las cuales se detenga un poco la cantidad de personas y también señores vamos a utilizar el cerebro vamos a hacer con medidos porque si usted no se quiere contagiar usted no puede estarse juntando con los grupos porque vamos está bien el gobierno tiene que hacer su parte pero nosotros los ciudadanos también tenemos que hacer lo nuestro como es que usted sabe ah no que tenemos tres meses trancado que queremos ir a beber una fría allí al colmado usted se puede comprar una fría en su casa cuál es la necesidad de reunión que usted tiene entonces ahí poniéndose en peligro usted poniendo en peligro el sistema de la república dominicana ese sistema de salud que bastante batalla le ha dado a la república dominicana tenerlo lo mal que lo tenemos porque lo tenemos mal pero al menos lo tenemos ahí estable entonces usted lo que quiere empeorar la condición de su hogar la condición de su familia la condición del sistema de salud de la república dominicana también arriesgándose a esos conglomerados de personas pero todo es hasta el momento lo que resta y esperemos que ciertamente esta decisión que ha tomado el gobierno dominicano luego de varias encuestas que han en pocas palabras tuyido al candidato del PLD Gonzalo Castillo dándole números por debajo inclusive del 40% de la cantidad de votantes oficiales y que todo esto de 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 cancelar o suspender una nueva solicitud para la extensión del estado de emergencia no se deba a fines políticos porque ciertamente señores aquí la política es muy apasionante para muchos sectores pero aquí lo que hay que tener es criterio de usted y que la forma en que usted hace política no ira a los demás no ira a la ciudadanía porque ustedes son políticos los ciudadanos los ponemos ahí con nuestros impuestos es que ustedes se compran sus carros casas y otras cosas de lujo